para realizar una fusión en primer lugar es preciso preparar la fibra para el trabajo para ello comenzaremos introduciendo la cánula termo retráctil a través de la fibra una vez que tengamos la cánula termo retráctil introducida el siguiente paso será el de proceder al pelado de la fibra óptica normalmente pelaremos aproximadamente una medida de 4 centímetros 3-4 centímetros retiramos la primera protección de 900 micras retiramos la segunda protección de 250 micras procedemos a la limpieza de la fibra óptica y el siguiente punto sería pasar directamente al corte de la fibra para ello situaremos la fibra aproximadamente a 16 milímetros del punto de corte cerramos la cortadora realizamos un corte rápido levantamos la cortadora retiramos el sobrante de fibra al recogedor y extraemos la fibra que ya está preparada para ser introducida directamente sobre la fusionadora una vez que ya tenemos ambas fibras preparadas pasamos a la fusionadora preparamos el campo de trabajo levantando ambos bloqueadores de fibra óptica introducimos la primera fibra óptica sobre el V-GROF y la bloqueamos introducimos la segunda fibra óptica sobre el V-GROF el siguiente paso sería cerrar la cubierta para que la fusionadora comience el proceso de fusión a mano derecha veríamos los ángulos de ataque de ambas fibras antes del proceso de fusión y las pérdidas estimadas de atenuación posterior en este caso 0,02 de vez en ese proceso de fusión una vez llegados a este punto retiraríamos ambas fibras que ahora ya pasan a estar unidas introduciendo la cánula de protección en la zona de fusión pasaríamos directamente al horno que tiene funcionamiento automático de manera que al cerrar la cubierta automáticamente estaría horneando el led del horno se apagará en el momento en que el proceso finalice llegados a ese punto retiramos la fibra fusionada y la depositamos en su zona de enfriamiento dm doble dm doble dm doble dm doble que